Tengo que abrir ahora. ¡Ay, querida! Bueno, les deseo suerte a todas porque las amo a todas. Bueno, la ganadora es... ¡Paola Barrientos! Paola Barrientos de Telefe. ¡Ah, tiene pancita! ¡Mirá lo embarazada que está! ¡Ay, qué increíble! ¡Qué genial! Entrega por Astra, Elsa Bragato. ¡Bien, bien, bien, Paola! Cuidado del escalón, ¿eh? ¡Ay, está embarazada! Sí, cuidarla. Ahora, bueno, muchas gracias. Qué sé yo, está buenísimo haber hecho graduados. Generalmente soy muy afortunada porque me encuentro con grupos de gente con los que te dan ganas de repetir y de volver a encontrarte y de seguir encontrándote. La pasé muy bien en graduados, quiero confesárselos a los que por ahí no se los confesé, de mis compañeros. Me da mucho orgullo haber participado. Bueno, les agradezco la compañía. Y bueno, agradezco también a todas las personas que Jorge le acaba de agradecer. Yo también les agradezco a ellos, a Cristina. Un gracias para todos y para todas. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.